¿Qué es el profesor de Geometría Descriptiva, Projectiva y Métrica? ¿Qué es el profesor de Geometría Descriptiva, Projectiva y Métrica? ¿Qué es el profesor de Geometría Descriptiva, Projectiva y Métrica? ¿Qué es el profesor de Geometría Descriptiva, Projectiva y Métrica? ¿Qué es el profesor de Geometría? ¿Qué es el profesor de Geometría Descriptiva? ¿Qué es el profesor de Geometría Descriptiva? ¿Qué es lo que va a ser su opinión acerca de cómo intervenir en la arquitectura antigua? Y es de un modo respetuoso, pero siempre tratando de escapar de una mimesis que puede dar lugar al equívoco de lo que no responde a lo que la obra era en los tiempos en que se construyó. Tenía un don que era el saber dibujar bien, el saber representar en papel las ideas que o bien tenía en la cabeza o bien le comunicaba a los demás. Era pintado, pintaba mucho, pintado sobre paredes, dibujado en los planos, la mayoría tenían una representación a mano, a lápiz de los dibujos suyos, que es un verdadero don, para la representación gráfica de las visiones que él podía tener, tanto contemplativas como figurativas. Este óleo de aquí es de Dionisio, pintado por él, paisaje de Extremadura, un recuerdo eterno a la gracia que tenía Dionisio con el dibujo y la pintura. Yo creo que lo más importante y lo más destacable para mí, desde mi punto de vista, es que Dionisio supo aunar el ser un gran arquitecto con ser un gran gestor. Él venía de hacer la gran restauración en Don Benito y en eso fue un innovador, es otra cosa a destacar de Dionisio, lo que supo integrar el arte de hoy, la arquitectura de hoy en el pasado y en ese aspecto él ya constituyó una referencia en la historia de la restauración en España. Pero además era un buen gestor, era un buen gestor en labores administrativas, tanto cuando fue inspector de monumentos como después cuando fue su director de patrimonio y sabía formar equipos, tenía un carácter que hacía fácil la relación con él y por lo tanto que los equipos que se formaban en torno a él funcionaran de una manera fluida y cómoda. Y eso es lo que yo querría destacar de Dionisio, su capacidad como arquitecto y su capacidad como gestor. Aunque le esperaba un ejercicio profesional brillante, Dionisio Hernández Gil abandonó pronto la práctica de la profesión liberal y entregó toda su capacidad, todo su trabajo y puso su inteligencia al servicio de las instituciones, al servicio de lo público. Y de hecho, cuando hoy contemplamos y hacemos balance de lo que fue la actividad como arquitecto de Dionisio Hernández Gil, el balance a esta voluntad y a esta vocación de servicio hace que realmente sea lo que haya que considerar más valioso de lo que ha sido su carrera. He sido profesora de esta casa, que es la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, durante más de 40 años. He tenido dos momentos fuera, uno para dedicarme a museos, fui directora de museos porque pertenezco al cuerpo de conservadores y conservadoras de museos, y otro, precisamente cuando conocí a Dionisio Hernández Gil para ocupar el puesto de subdirectora general de arqueología en el Ministerio de Cultura. Eso fue del año 85 al año 88. Y reconozco que fueron los años, tal vez, de los más interesantes de mi vida. ¿Por qué? Pues porque en aquellos momentos, el año 85, las cosas habían cambiado de tal manera en el tema del patrimonio cultural que casi no sabíamos qué hacer. Trabajábamos mucho sobre la ley de patrimonio. Por las tardes, cuando ya se había acabado la jornada laboral, nos reuníamos a veces en torno, bueno, siempre en torno a un vaso, pero un vaso de agua podía ser y algún día podía ser otra cosa, pero discutíamos, éramos, representábamos de algún modo opciones teóricamente políticas distintas, había una serie de subdirectores que de algún modo representaban las ponencias que presentaba el AP, lo que es el Partido Popular, y otros que representábamos lo que era el Partido Socialista. A mí me gustaría destacar que cuando yo llegué, él ya llevaba algunos años trabajando y había apoyado mucho y había realmente tomado parte en la redacción de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Esta ley venía de una anterior que había redactado el gobierno anterior, otro partido, y que en el año 83-84 nos habíamos reunido a un grupo de personas expertas en Toledo, pero precisamente, digo precisamente porque es patrimonio mundial, para, bueno, pues redactarla mejor. Había grandes transformaciones, pero había una cosa que nos mantenía, que teníamos en común, era el trabajo sobre la Ley de Patrimonio, y esa ley, para orgullo de todos nosotros, que aún sigue vigente, la Ley de 1975, ahí Dionisio tuvo, tuvimos varios, pero Dionisio tuvo un papel fundamental. En esos años de preguntas continuas, que fue cuando yo llegué al Ministerio de Cultura, bueno, pues estaba Dionisio, que fue mi director general durante el año 85, y ya el año siguiente pasó a ser director del instituto, que ahora se llama el IPCE, Instituto de Patrimonio Cultural de España, pero que entonces se llamaba Igorevic, y nos pasábamos el día discutiendo cómo se podía llamar ese instituto. Según Dionisio, esta palabra que te acabo de decir, le sonaba a vitaminas, y no le gustaba nada. Al final se llamaba Instituto de Patrimonio Histórico, luego pasó a llamarse de otra manera, y ahora mismo ya sabéis que se llama Instituto de Patrimonio Cultural de España, el IPCE. Lo importante en ese instituto no es, en mi opinión, el nombre, sino el contenido, y en estos momentos ha vuelto a ser, como antiguamente, un instituto de restauración. Él mismo eligió este edificio, bueno, de hecho, fui testigo de aquella conversación en una cafetería del Paseo de la Castellana con Manuel de las Casas, era un edificio que llevaba 15 años abandonado, dos excelentes arquitectos, de Fernando Higueras y Antonio Miró, y entonces él pensó que sería muy importante tener una institución, casi como en un sistema hospitalario, un hospital, digamos, que tuviera una tecnología, que tuviera unos criterios avanzados y de investigación. Y, de hecho, él no solamente creó la institución, sino que después de ser director general de Bellas Artes, dirigió esta propia institución, que es una de las más importantes que existen en el mundo. Lo he dicho muchas veces, pero bueno, no está de más recordarlo una vez más. Bueno, una obra en su tierra, por la que él seguramente se sentía de tanto interés, la puso muy generosamente y muy confiadamente en mis manos. Yo recuerdo perfectamente el primer viaje a Mérida, en el año 78, para ver qué solución dar a un muro que invadía lo que iba a ser el futuro solar por el museo, y Dionisio siguió en aquellos años en que él se construyó el museo, entre el año 83 y 86, desde puestos de más relieve y de más importancia que él iba teniendo en la dirección general de Bellas Artes, y realmente el soporte y lo mucho que ayudó a que el museo se construyese sin dificultades, es algo que nunca podría olvidar la colaboración y la ayuda que la presencia de Dionisio en aquella dirección general suponía. Dionisio era extremeño, de familia extremeña, y él tenía un enorme aprecio a Extremadura. Yo, realmente, cuando Dionisio me propuso trabajar en el campo del patrimonio, yo vine a decirle que no, yo vine a decirle que no, pero cuando me dijo que podía ser arquitecto de zona de Extremadura con él y de Toledo con Manuel de las Casas, que era otro gran arquitecto y gestor, y además colaborar con él en la gestión del Museo de Mérida, no puse, no pude decir que no. Fueron años realmente interesantes y el apoyo, la alegría, el saber estar, la simpatía de Dionisio, para mí fue bastante inolvidable. Yo le recuerdo, le recuerdo siempre, en mi imagen estaba un Dionisio siempre sonriente. Incluso cuando se podía cabrear por algo, siempre te lo decía con una sonrisa. Era una persona, como digo, de trato encantador, fácil, y yo creo que eso también le facilitaba mucho la relación con sus compañeros y con la gente que dependía de él. Creo que fue un gran, yo destacaría también, un gran profesor, o sea, enseñó y formó a muchas personas que hoy son responsables de patrimonio en todo el territorio nacional. Dejó una huella personal, lo digo, por su simpatía, por su capacidad para entender, para comprender a la gente y también por su humildad. Y cuando se lea la vida de Dionisio, pues a todo el mundo le extrañará, pero hombre, con esta vida tan dedicada a la función pública y con tantos éxitos en el mundo de la restauración, en el mundo de las bañas artes, ¿cómo es que no ha tenido plaza de académico? Y será una cosa extraña que todos nos preguntamos. Yo creo que el mayor homenaje que se puede hacer a Dionisio Hernández Gil es que las administraciones compren los jardines de la abadía, al cual dedicó los últimos años de su vida. Para mí, a la memoria, a los recuerdos de Dionisio, asociado al Museo de Mérida y consciente de que hemos hecho la vida juntos. Hemos vivido en la misma calle años muy importantes, hemos visto crecer a nuestros hijos juntos. Realmente lo veo en el horizonte de lo que quizás ha sido una de las obras más importantes de mi carrera, pues no puedo por menos de decir cuánto el recuerdo de Dionisio llena por completo una buena etapa de lo que ha sido mi vida profesional. Pero vamos, por encima de todo, para mí Dionisio Hernández Gil es mi maestro. Después de ese primer tanteo de no entrar en la administración, me quedé 31 años en las tres administraciones y lo que he aprendido de gestión pública, si algo he hecho bueno, está de su mano. Lo aprendí de él, lo aprendí de Manuel y yo creo que además hay una cuestión por encima de todo, que es que era un hombre bueno. Gracias. Gracias.